Me vi escribiendo Nuevamente estoy Hachándome Perdido me cuesta Ser un normal Mis ropas ya son mi piel Mota me torturó Hoy vestiré de calas para entonces Ser un galán Saber Que todo se ilusiona Nos deja intactos Lloras Idealizar Un mundo para entonces Ser todos iguales Saber Que todo se ilusiona Nos deja intactos Lloras Luego para si sonríes No hay problemas No, 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 no No hay problemas Que todo se ruso No hay problemas No hay problemas Tremendo ¡Gracias! ¡Gracias!